Si conoce de alguna situación que esté afectando su comunidad, déjenos saber llamando a Prensa Telemicro a los teléfonos 809-686-8059, 809-689-0555, extensiones 6006 y 6016. También puede escribirnos a prensatelemicro arroba gmail punto com. Bien amigos, y vamos a continuación a nuestros resumen de informaciones internacionales a cargo de nuestra compañera Anabel de la Rosa. Buenas tardes, adelante Anabel. Muy buenas tardes, gracias. Continúan las protestas en contra de los reajustes económicos hechos por los gobiernos de España y Grecia, donde cientos de manifestantes han resultado heridos y otros han sido arrestados. El gobierno español defendió la actuación de la policía durante las manifestaciones ocurridas ayer en el centro de Madrid, donde más de 64 personas resultaron heridas. Unas 6 mil personas se congregaron en los alrededores del Congreso, protestando en contra de las reformas de austeridad y exigiendo la renuncia del presidente Mariano Rajoy. El desempleo en España es el más alto desde los años 70, con tasas superiores al 24%. Pasamos a Grecia, donde una huelga general por 24 horas en contra de los nuevos recortes del gobierno afecta a los principales sectores del país, como el educativo, salud y transporte, tanto terrestre como aéreo. Estalló en violentos enfrentamientos, donde la policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes de las afueras del Parlamento. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, intervendrá este miércoles en un foro sobre fortalecimiento del sistema internacional de derechos humanos en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se realiza en Nueva York. La participación de Assange será mediante videoconferencia desde la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra bajo asilo político desde el pasado 19 de junio. Y las autoridades de Baja California Sur confirmaron la suspensión de clases este miércoles tras el sismo de 6 grados que se registró la tarde de ayer. Actualmente, ese estado se encuentra en alerta debido a la fuerza del huracán de categoría 1 Miriam, que está a 685 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. Con esta información concluimos nuestro segmento internacional por este día. Regreso con ustedes al centro de noticias. Muchísimas gracias, Anabel, por esas noticias del mundo. Ahora retornamos al plano local, donde el superintendente de bancos, Rafael Camilo, respaldó hoy el proyecto de ley que busca regular las tarjetas de crédito bancario. Nuestra compañera Mayra Ogando nos tiene los detalles. El superintendente de bancos no solo respaldó en toda su extensión el proyecto de los diputados que busca regular el mercado de las tarjetas de crédito, sino que propuso que el mismo sea ampliado, porque según dicen, hay que regular la tasa de intermediación con el comercio. En la intermediación que ellos hacen, es decir, lo que consumen allá, en vez de 1.95 que le cobraban los dueños de la tarjeta, es decir, lo que emite en la tarjeta, lo subieron a 2.35%, o sea, un aumento de un 20%. Los diputados mostraron su satisfacción por el respaldo de Rafael Camilo, el cual, según dijeron, difiere totalmente del exhibido por el anterior incumbente, a Iván Jovenegé Cortiñas, a quien criticaron por haberse pensionado con la astronómica suma de 651.592 pesos con 57 centavos. De acuerdo a estudios internacionales, una de las vías por las que los bancos obtienen mayores beneficios es a través de las tarjetas de crédito. Aunque su uso es regulado en muchos de estos países, se considera que los intereses que se cobran siguen siendo muy altos. En el Congreso Nacional, República Dominicana. Mayra Ogando, Noticias, Telemicro. Bien amigos, y en esta primera emisión iniciamos una serie de reportajes de nuestro compañero Leito Mejía sobre el deterioro y el abandono en que se encuentra la mayoría de los cementerios del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Presentaremos los testimonios de deudos de personas enterradas en los campos santos ante las deficiencias en los servicios, también por la forma como aparecen allí cráneos y otras partes de cadáveres a la intemperie. Nuestro compañero Leito Mejía se encuentra con nosotros en vivo para adelantarnos los detalles. Buenas tardes, Leito. Buenas tardes, Rafaelina Bisonó. Dios te bendiga, ¿cómo te sientes? Amén, amén. Bien, gracias a Dios. Cuéntanos. Bueno, ¿sabe qué? Este reportaje, esta serie de tres entregas, nosotros la hacemos con el único interés, con el único fin de ayudar a los barrios también donde están enclavados esos cementerios por toda la ravalización, la basura que hay en esos lugares. No lo hacemos con ninguna intención de hacerle daño a ningún alcalde porque no nos caracteriza eso y tampoco es una moda porque se esté acercando el Día de los Fieles Difuntos, estamos muy lejos de noviembre. Esto lo hacemos porque Telemicro siempre se preocupa, una forma de preocuparse más por las necesidades del pueblo. Así que vamos a ver este reportaje en esta primera entrega. Esperamos que les guste. Este joven se refiere al cementerio de los Mina Viejo, donde los restos humanos están tirados por todas partes. El consumo de drogas se deja sentir con fuerza, la acumulación de basura raya, la indignación y la maleza se come el lugar. En un recorrido por este cementerio, los vecinos muestran cómo a los despojos de los que antes andaban en el mundo de los vivos, el ayuntamiento les irrespeta su dignidad. Aquí todos se vienen a esconder, todo el corrobarlo aquí que llega, aquí que entra y aquí que hace todas sus cosas delictivas. Aquí hay un desastre demasiado grande, aquí en este cementerio. Aquí Juancito tiene que hacer algo, aquí la basura, los muertos hieren muchísimo. La basura, no limpian, no limpian el cementerio, no lo limpian. Pero como si se tratara de una competencia mortal, el cementerio de Catanga se engalana frente a la cámara exhibiendo la putrefacción y la arrabalización más espantosa jamás vista. Los vecinos se mueren de impotencia, pero descargan su furia sin pavor. Como dijeron estos lugareños, es grosera la indiferencia del Cabildo ante tanta inseguridad, tráfico y consumo de drogas, hacinamiento y la maleza que cubre este lugar de forma tal que ahora se deleita sobre la pared mirando el panorama de la calle 4 de Agosto. Pero si toda esta barbaridad no lo ha dejado medio muerto, fíjese cómo están los huesos de nuestros deudos en el cementerio Cristo Salvador. Este cráneo es uno de los tantos restos humanos que se ve en esta comarca, así como estos fémures de un fallecido que de seguro esperaba que sus huesos fueran sepultados con dignidad. Lo penoso de la pesadilla que se vive en estos cementerios es que las autoridades municipales se niegan a reconocer este problema. Por eso decir que los muchachos juegan pelotas con los cráneos de los cadáveres, eso es una metáfora porque la noción que tiene el pueblo dominicano de los muertos, hay mucho respeto, mucha consideración, eso no es verdad, ni es posible. En Santo Domingo Oeste hay 80 mil tumbas en los tres cementerios y todas están desprotegidas. El presupuesto del Cabildo para el 2012 asciende a 1.900 millones, de los cuales destinó unos 30 millones al mantenimiento de estos lugares, donde trabajan unas 55 personas. Y si usted cree que lo ha visto todo, no se pierde nuestra próxima entrega, ¿cómo partes humanas de fallecidos se entremezclan con los matorrales, además de la profanación y la falta de vigilancia en que se encuentran los cementerios de San Luis, La Victoria y Villa Mella? Bueno, y como dice la grabación, usted no lo ha visto todo porque también hubo cuerpos descompuestos que estaban llenos de gusanos ahí, podridos a la intemperie, y no quisimos sacar esas imágenes por respeto a los parientes de estas personas fallecidas. Mañana, en la primera emisión de Telemicro, vuelve la segunda entrega de este reportaje y esta noche también a las 11 de la noche en la emisión estelar. Ahora regreso contigo, Ana. Bueno, Leighton, tremendo el trabajo que está haciendo tú y también Noticias Telemicro, y es muy penoso ver la situación en la que se encuentran los restos de muchos familiares que de seguro están sintiendo y dolidos por esta situación. Mañana, recuerde que continúa esta serie especial sobre los cementerios dominicanos. Entretanto, vamos a cambiar de tema. El excandidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano, economista Luis Sabinader, sometió al Congreso Nacional a través del Bloque de Diputados del PRD varias propuestas legislativas orientadas a crear un clima adecuado para el desarrollo de las actividades productivas en el país mediante la eliminación de las barreras burocráticas que afectan la inversión nacional y extranjera. Los cuatro anteproyectos de ley son sobre simplificación de requisitos y trámites administrativos, creación del registro de garantía de estabilidad jurídica, ley de silencio administrativo y una propuesta de modificación de la ley de inversión extranjera de la República Dominicana. Proyectos en el país, proyectos que generaban inversión internacional, inversión externa, también de inversión nacional, se detenían en el proceso de lo que se llama la permisología en la República Dominicana. Un proyecto turístico, para poner un ejemplo, Dura tiene un promedio de conseguir todos los permisos de tres años y medio. Un proyecto minero cinco años, un promedio de un 8%. Los proyectos a una representación del Bloque de Diputados del PRD, Abinader dijo que las propuestas forman parte del conjunto de políticas públicas que presentó su partido en la pasada campaña electoral en el marco de un gran acuerdo con los principales sectores económicos del país que se denominó Alianza para el Compromiso. El embajador del Reino Unido en el país, Stephen Fisher, dijo que la República Dominicana se ha convertido en un mercado en expansión para las inversiones británicas que buscan una vía de comercialización de sus expansiones. El embajador anunció la instalación de importantes empresas británicas en el país. Tenemos 14 de las empresas ya establecidas aquí en una feria comercial y también tenemos 10 empresas nuevas al mercado que están buscando aquí socios, clientes, representantes. Las declaraciones del embajador se produjeron luego de la celebración de un foro económico en un hotel de la capital en el que participaron representantes de las 10 compañías que integran dicha misión. El alcalde del municipio de Banín, Nelson Camilo Landestoy, entregó 3 millones de pesos como pago de sueldos atrasados a los obreros de la empresa Salinas de Puerto Hermoso, donde 83 obreros recibieron 3 millones 345 mil pesos. El director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios informó que fueron cancelados unos 200 empleados miembros del Partido de la Liberación Dominicana en el Ceibo, lo que ha indignado a la dirigencia morada de esta provincia. El director de la entidad, Jorge Radamés Zorrilla Osuna, afirmó que elaboran un total de 1.600 empleados y que los que le apoyaron en campaña electoral están en espera de ser nombrados. En las económicas, Leighton Mejía. Nos vamos a una pausa comercial cuando regresemos más informaciones, pero antes, pues vamos con los precios de los combustibles y la cotización del euro y el dólar. De inmediato regresamos. ¡Gracias!